Por Todo Quiero que se queme todo Todo he dicho, hasta tú Ya nos vamos porque hay un zombi aquí detrás en mi mera cola Y Mejor, este, mejor Nos vamos a dormir, vamos por un panecito No, es más sin dormir, solo el pan El puro pan Con puro pan yo ando joya Estos músculos jóvenes Se construyen a base de pan Bueno, no, pero sí En Minecraft sí, en la vida real no No me hagan caso En la vida real no coman pan para construir un músculo Es la peor idea del mundo Es más, si alguien les dice que es buena idea Este, por favor denle un zape de mi parte Ok, listo Este sector ya está limpio, ya tenemos un sector limpio Interesante Y cada vez tenemos que quitar menos árboles Por otro lado Este lado sí está muy lleno de cosas De hecho es una planicia donde van a aparecer Muchos mobs Eso Ok, hay aquí otro Paz Zigzag, zigzag, zigzag No alarma, no alarma Eso Vámonos para afuera Ah, caray Ese no lo conozco Buenas tardes, señor A usted no lo conozco Déjeme en paz Me está lastimando Suélteme Muchas gracias Muchas gracias Muchos thank you Ok, vamos a empezar Rompiendo esto Luego Supongo que esto lo voy a tener que romper O algo así Hay un tronco Efectivamente Hay un tronco ¿Ves cómo me volví a trabar con la R? Pero te juro que sí sé pronunciar la R bien Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal Erupto Erupto Tres tristes tigres Y sus trigos en un trigal Mi animal favorito de Minecraft Eso Ah, nunca le respondí a Jaron ¿Verdad? ¿Sí respondí? No, no me acuerdo Oye, las vacas Creo que las vacas es mi animal favorito de Minecraft O las ovejas No, creo que las vacas Las abejas igual están muy bien O sea, no las ovejas Las abejas No sé Es un dato interesante Mi animal favorito de Minecraft Eso no lo estamos ocupando Muchas gracias ¡Sáquese! ¡Puchicaca! Vámonos Todo se puede Todo se puede Todo se puede Y si no se puede Haré que pueda Si no se puede Haré que se pueda Aventamos la carne Y... No, a mí Teníamos que hacer algo Ah, a dejar la madera Sí, sí, sí A dejar la madera ¿Dónde dejamos la madera? Acá No, acá no Acá no Acá no Acá sí Uff Pondré en pausa Creo que se pone en pausa Creo que se pone en pausa Creo que se pone en pausa Ah, me pica mi pierna Me pica mi pierna Se pone en pausa Sí, se va a poner en pausa Se tiene que poner en pausa Se va a poner en pausa La guardación de bloques hasta allá Se va a poner en pausa La rompición de La rompición de La rompición de árboles La talación de árboles ¿Por qué? Porque ya no tenemos más espacio Para esto Y cuando ya no tenemos más espacio Es innecesario Poner tolvas Poner este Cofres Que en sí como ahorita Acabamos de talar tantos árboles No tenemos tanto problema Así que lo que se tiene que hacer Primero Primero y sobre todo Y ante todo y por todo Romper esto Ay No, no Creo que todavía no Porque si no se va a romper Pero ay Seguimos Porque según yo Ah, no, no, no Ok, según yo Podemos romper esto Fese ¿Cómo estás mi estimísimo? Fese ¿Cómo te la estás pasando el día de hoy? Espero que te la estés pasando Súper bien Súper cool Súper espectacular Mi hermano Recuerda seguir a la página De Lechuga Para formar parte del ejército De lechuga Más grande de toda la vida Todo el universo Todo el amor Toda la ternura Y de todo lo espectacular Son tres tipos de Troncos diferentes Y de hecho Ahorita estoy pensando Que mejor En vez de hacer esto Estas cosas Son buen almacenamiento Pero estaría mejor No, ¿sabes qué? Sí, fiero Quitamos Esto no Esto lo podemos dejar No, esto sí Lo tenemos que quitar Ponemos unos tronquitos ¿Dónde están? Eh, ponemos por ejemplo El tronco de abedul Eso Tronco de abedul Vamos por el tronco de abeto Tronco de abeto Un buen y bonito Tronco de abeto Eh, ajá Nos llevamos Un roble Y una abeto ¿Por qué abeto Nos cae muy bien? Chistes espectaculares Jóvenes ¿Qué les digo? ¡Ah! Chistes De un calibre Exorbitante Impactante Anonadante Dante Este Soplante ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios santo! Pensé que se iba a romper Todo mi circuito de redstone Pensé que se iba a romper Todo el circuito de redstone Ok Aquí lo que vamos a hacer Es quitar aquí Eso, eso, eso Bonito, hermoso y precioso Y me das piedra Con este no Necesitamos picar con el poderoso Con el loco Emanuel Moscán Y Sergio Andrés Avedaño Gracias por darle like Directo Nuestro mismo Sergio Andrés Andrés dice Sergio Andrés Avedaño Espero que se le estén pasando Súper bien Súper espectacular En este directo Recuerden seguir a la página De Lechua Crowd Si es cuando la siguen Para formar parte Del ejército de lechuga Más grande De toda la vida Todo el universo Todo el amor Toda la ternura Y de todo lo espectacular Justamente Oye, por cierto Sin esto Hacer esto de aquí Esto de aquí Y si no me equivoco Uno, dos, tres Y todo esto de aquí Todo esto de aquí Se necesita hacer ¡Dios santo! Ok, también necesitamos Tapar eso Con tierra de preferencia ¡Tut! 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 Bueno Quitamos esto Quitamos esto Y quitamos Estos de aquí Estos de aquí He dicho Mi estimísimo Ángel Cruz Cortés Gracias por seguir A la página De Lechua Crowd Mi estimísimo Ángel Cruz Por cierto Jóvenes Jóvenes Este Sí Vamos a poner Ángel Cruz Cortés El buen Ángel Cruz Por cierto Recuerda darle like Mi hermano Ángel Cruz Cortés Lo ponemos aquí En el lugar de los seguidores Recuerda que Recuerda Recuerda Que cada nuevo seguidor Tiene un cartel Aquí en este lugar Ángel Cruz Cortés Cortés Ah caray Ah caray Espérame tantito Cortés Ahí está Ángel Cruz Cortés Ni más ni menos Que no se diga Lo contrario Ponemos esto De este lado Y vamos a Vamos Vamos a Vamos a Vamos a Poner una flor Para el buen Ángel Si eres un nuevo seguidor Recuerda seguir a la página Para tener tu propia flor Tu propia buena y bonita flor Le ponemos esto Y ya solo quedan Diez seguidores Diez seguidores más Y llegamos Ah no Y se llena Este jardín Solo con diez seguidores Solo faltan diez seguidores Si estás viendo Este yo no la sigues Ojo ahí Ojo ahí Que solo faltan diez Puedes elegir Ser parte de los Primeros Dos mil Vamos a cortar árboles Me gustaría ir a cortar árboles Sería muy fácil Bueno no me gustaría Ah no 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 íbamos a cortar árboles Ey Ey deténganme Cuando digo que voy a cortar árboles Cuando claramente No tengo que cortar árboles Lo que tenemos que hacer Es Hacer un hueco Hasta la altura cero Hueco hasta la altura cero Importante Tiene que ser Un hueco Hasta la altura cero Si no es hueco Hasta la altura cero No quiero nada Si no es mutuo No quiero nada Dirían por ahí Pero esta vez Si no es hueco Hasta la altura cero Mejor ni me invites Ni me invites Por favor Yo quiero un hueco Grande estrecho No Como lechuga Como Como Saludos Mi estimísimo Manuel Como te lo estás pasando Saludotes Ya te dije saludos Bueno Si no te había dicho saludos Pues saludos Un gran saludo Me despido Mi estimado Hasta luego Mi estimísimo Jorge Luis El buen George Luis El buen George Mi George ¿Qué pasó Mi George? El